Si señor, yo soy de rancho, soy de bota hacia caballo, soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas, me le he navegado el dolor al mar. ¿Qué tal mi gente? Soy su compa Comander y quiero invitarlos este 27 de abril porque me estaré presentando en Paraíso Tabasco, compa. No pueden faltar, se van a ponerme, bueno, estaré cantando todas mis canciones, todas las que tú ya conoces, de verdad. Los invito a Paraíso Tabasco, porque Paraíso, Paraíso se lleva en la piel, compa. Saludos y bendiciones. En un racer o a caballo o una troca ganadera, depende cual sea el motivo, el negocio la brecho por la carretera.